Doña Katy, bueno, hoy una bonita actividad para que ustedes vengan a apoyar a sus hijos como es con María Celeste. Bueno, ¿qué representa a estas actividades para unificar aún más lo que es ese domingo familiar que se puede vivir? Podemos compartirlo con todos, compañeros, amigos, con los chicos, es súper importante apoyarlos a ellos, tanto a las mujeres como a los hombres, en este caso de ahí a ella, a mis otros dos hijos. Es único el sentir la emoción de verlos a ellos ahí jugar y compartir con otros chicos. Se vino bien preparada, hasta ahí la vimos con megáfono para apoyar y todo. ¿Acostumbradas a traer cosas para apoyar a tus hijos, al equipo de tus hijos? Sí, claro, en la Escuela de los Halcones, que es en la que está María Celeste, que es de Daniel Cambronero, nosotros mismos ahí tenemos la bandera, las cornetas, el megáfono, todo, todo para irlos apoyando siempre. ¿Qué te motivó apoyarla a ella, incluirla en el fútbol? A veces hay ciertos criterios que a las madres no les gustan que sus hijos jueguen fútbol, pero ¿de dónde nace esa iniciativa de si apoyarla a ella? Ella misma fue, bueno, las dos hermanas mayores empezaron en la escuela jugando fútbol y siempre las apoyé en la escuela, después ya llegó ella y vino Dani, hizo la escuela de fútbol y de ahí ya ella se incorporó y ahí estamos, incluso hasta la hermana menor también y de ahí para mí es súper importante verla ahí y muy emocionante. María, ¿qué tan importante es ese apoyo de la madre, del padre? A veces, tal vez, algunos no lo pueden tener como lo tiene usted, pero ¿qué tan importante es saber que tu madre te apoya en esto, que viene a apoyarte con megáfono y todo, ¿cierto? Sí, así es, lastimosamente muchos no lo tienen, pero es increíble, increíblemente saber, escuchar a tu mamá allá al fondo gritando, vamos, tete, sí se puede, son gritos de aliento, entonces es increíble, es increíble y pienso que eso es algo que se queda uno y nunca, nunca se olvida. ¿Qué te representa jugar fútbol? ¿De dónde nace esa pasión hacia este deporte? Pienso que por mi equipo, el Herediano es un equipo que desde chiquitita me encanta y los jugadores son increíbles también y pienso que ellos me motivaron, me hicieron crecer y gracias a Daniel Cambronero, que es el dueño de la escuela, me ayuda a crecer en lo que es en el fútbol, aprendiendo, yéndonos, incorporando más y más a la escuela y gracias a eso soy lo que soy ahora y espero seguir aprendiendo en la escuela de él. ¿Sos de la aficionada que venís todos los partidos de Heredia con su camiseta a gritar? Obvio, obviamente, es mi equipo y aquí les hago, les grito, me desgalillo por ellos. Daniel Cambronero, ahora lo vimos que se reunieron al grupo, al final hicieron una oración, se ve que a Daniel le inculca muchos valores a ustedes. Sí, así es, nuestro equipo es una familia, no somos solo un equipo, somos una familia y Daniel es, por decirlo, como nuestro papá en la cancha. Entonces, es grandioso saber que tenemos el apoyo de los jugadores hoy en día para seguir impulsando el fútbol, no solo tanto en hombres, sino también en las mujeres. ¿Ese apodo de dónde nace el que tenés ahí en la camiseta? Tete, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, el Tete sale de mi hermanito, que no podía decir mi nombre, entonces, así me quedé como Tetes en la escuela de fútbol, soy Tete, entonces, así, 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 ese es mi apodo. Entonces, Tetes en mi casa, Tetes en la escuela, Tetes en la escuela de fútbol, Tetes soy yo. Doña Katia, ¿qué esperas de tu hija en el fútbol? De ahí, lo que ella quiera, sinceramente. Le apoyo al 100% en lo que ella quiera, en lo que ella desee. Vamos a donde tenga que ir, corremos a donde tenga que ir, nos levantamos temprano. Lo mejor, ella se esfuerza, incluso padece de asma, el fútbol le ha ayudado mucho, y pese a que padece del asma, da el mejor esfuerzo, y ahí estamos a la par de ella, apoyándola en todo lo que sea. Podría decir que ella es la que le ha inculcado a los hermanitos más pequeños, porque vemos por ahí que también, al igual que ella, pertenecen a la escuela de Daniel Cambronero. Correcto, sí, son ella y los dos hermanos más pequeños que están en la escuela de Dani, un hombre y una mujer, y ahí en la casa, usted los ve a todos los tres con la bola, en mi casa cuesta mucho ver muñecas, pero sobran las bolas de fútbol. María, ¿alguna referente, jugadora, nacional, que sea el prototipo a seguir, que vos admires mucho? Todas, absolutamente todas las chicas siento que son de mi admiración, espero y mi sueño llegar a jugar con ellas, llegar a conocerlas, llegar a jugar a nivel internacional, entonces, espero llegar a conocerlas, no solo a una, sino solo a todas, y es increíble sentir que ahora no sea solo el fútbol en los hombres, sino que también en las chicas.